¡Qué mierda a dir! ¡Presente! ¡Ah, si yo creo! ¡Ah, si yo creo! ¡No, ya estoy básicamente! ¡Era izquierda! ¡Ah, si yo creo! ¡Ah! 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 ¡Gira! 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 ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Ese tronco no lo podemos quitar! ¡Quitado ese tronco pasamos! Pues vamos a quitarlo. Si esta medio ¿no? Si. Se ha roto. ¡Vamos! Vamos a traerlo Vamos a traerlo Si hemos de trencar la madera Si encargas yo Viña en motos Tirellas baixa Problema cero Espera, llevaremos este tron Es que te caen en la puta No me pago en la puta Tendete ya en la hacienda Me caguen de ahí Esta rama fue por pegarte Intenté tirarlo para allá o qué? Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Es que, me paga preocupados Espera, espera Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Que no fue dos días Es que, me paga preocupado el tronquete A ver, solta Se entorna Solta ahí Pues a ver Hombre, pero no me el solta así, no conforme el tronquete Apalancaré en la rama del aire No, pues se entorna No, pero no volverá mucho Ya Venga, solta o, solta o, josa que no te vas matar No es que arribes así a sobra, no que el tipo ya La puta es que si una de la otra Hostia Hostia Sí que te ranci Eh, pero para siempre ahí No, pero ahí ya se puede Pero para siempre ahí Tira 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 Espera Tira afer Tan que vaya piero Pam, pam, pam Espérate Juanfe, comienza de edad Tira, tira No, por ahí no Por el hueco No faltan tantas carreras Espérate por el hueco Ahí, ahí, ahí Por ahí sí, ves No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Otra vez Una cadena Un saludo Un saludo E un saludo Mijando Lecce ¿Dónde va el otro problema?